Vamos ahora con la persona que en el programa se encarga de analizar las revistas del corazón. ¡Albertito! No, no está. ¿No? No ha venido. Oye, ¿y le hemos llamado? ¿Qué le pasa? Pues estará malo, supongo. Habrá sudado y habrá cogido frío. Así que vamos con la actualidad. Mañana juega la selección y por lo tanto en España no se habla de otra cosa que de...